A 355 millas al noroeste de Dutch Harbor, en el Saga. Me gustaría creer que estas jaulas van a ser buenas, pero la verdad es que lo único que tengo es ansiedad. El capitán novato Jake Anderson apostó su carrera con las 75 jaulas que lanzó a ciegas hace apenas 15 horas. Espero que tengan cangrejos. Necesito 27 mil kilos y no tengo mucho tiempo. Tengo menos de 40 horas. De verdad espero que Jake encuentre los cangrejos, pero estoy muy asustado. Estoy aterrado. Yo tengo un bebé y estos hombres tienen autos que pagar, casas que pagar y Mike tiene a un bebé en camino. Bueno, todo eso es mi responsabilidad. Bien, aquí vamos. Prepárense. Desde que llegamos, recién vamos a subir la primera jaula. Es la que está del lado norte. Quiero ver muchos cangrejos. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mal**** sea! ¡Oh, no es un buen comienzo! ¡Vamos a sacarlos al mesón! ¡Sí! ¡No hay ninguno! ¡Ah! ¡No hay nada! ¡Nada de nada! ¡Ni un mal**** cangrejo! Entonces eso significa que el resto de jaulas no va a tener muchos cangrejos. Y ahora solo estamos perdiendo nuestro tiempo. Si quiero otro trabajo, mi reputación va a ser muy importante. Dudo mucho que los muchachos lleguen al pueblo y digan que sí encontré cangrejos. Los dueños van a saber lo que pasó y las tripulaciones van a saber lo que pasó. ¡Jaula vacía tras jaula vacía! Jake ve como su oportunidad de llenar el barco se desvanece. ¡Ya no puedo más! ¡Ah! No lo creo. Nada. Un caracol. Tenemos que pescar cangrejos. Y tiene que ser ahora. De cero, cero y cero, puedes pasar a tener seiscientos. Pero no creo que pase eso. Estoy desanimado. Creo que solo perdemos el tiempo. ¡Miren eso! Oh, ¿hay algo ahí? Creo que hay algo ahí. ¡Sí! ¡Son muchos! ¡Sí! 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 ¡Eso es! ¡No puedo creerlo! ¡Son demasiado buenos! ¡320! Es la mejor de la temporada. ¡320! Así me gusta. Es justo lo que necesitábamos. El tiempo se acaba. ¡Que vengan más! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Llena otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Está llena! Parece que ya los encontramos. ¡Que vengan! Lo único que veo son billetes. Cuatro, cinco, cero. Eso es... fenomenal. ¡Bien! ¡Oh, sí! ¡Llenan el tanque! Siempre quise decir eso. Es justo lo que necesitabas. ¡Una más! ¡Joohoo! Los números son buenos. Tenemos muchos cangrejos ahora. ¡Que vengan! ¡Que vengan! ¡Esta pesca mejoró mucho! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Fuerza! Estamos cansados y tenemos que salir de aquí para cumplir el plazo. Hay un nuevo capitán en el pueblo. ¡Vamos!